A bailar con los tigres de Ecuador En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lepicero, maldito hombre Fueron dos testigos de mi gran amor Maldito lepicero, maldito hombre Fueron dos testigos de mi gran dolor En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Y todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba todo el mundo ¡Rico, rico! Ahora bailamos Suavecito ¡Dándose la vuelta! ¡Rico! 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 Este horrendo que es para gozar Hay que saberlo bailar Coge tu pareja Que la pista está lista para disfrutar Este horrendo que es para gozar Hay que saberlo bailar Coge tu pareja Que la pista está lista para disfrutar Siga, siga, siga bailando ¿Y cómo suena ese bajo, Dani? ¡Pone sentimiento! Ven a mi lado negra de mi amor Que esta noche te invito a bailar Este es mi ritmo, saboreé y cumbión Rimo travoltoso y muy sabrosor Ven a mi lado negra de mi amor Que yo esta noche te invito a bailar Este es mi ritmo, saboreé y cumbión Rimo travoltoso y muy sabroso Este horrendo que es para gozar Hay que saberlo bailar Coge tu pareja Que la pista está lista para disfrutar Este horrendo que es para gozar Hay que saberlo bailar Coge tu pareja Que la pista está lista para disfrutar Oye, pero qué bonito Pero como lo baila Pero como lo baila Así El sabor Y les presento El timbalero Toca, toca, Diego Toca, toca, Diego Y para que lo baile Manolo Producciones Allí en Murcia Allí en la Loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Allí en la Loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa Siempre maíz Más atracito papas Ya están Muchas gallinas Coñendo están Para el casorio Todo a día a ver Para el pedido de la novia Lindas palabras He de aprender A los tigres hemos de llevar Para que toquen sin descansar Aunque se oponga mía Serás En mi casita Tú alegrarás Aunque se oponga mía Serás En mi casita Tú alegrarás Y para el solterito Para el solterito del año Don Segundo Antonio Allí en la Loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Allí en la Loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa Siempre maíz Más atracito papas Ya están Muchas gallinas Coñendo están Para el casorio Todo a día a ver Para el pedido de la novia Lindas palabras He de aprender A los tigres hemos de llevar Para que toquen sin descansar Aunque se oponga mía Serás En mi casita Tú alegrarás Aunque se oponga mía Serás En mi casita Tú alegrarás Y se va mi chicha Se va mi sabor Se va mi sabor Y se va mi sabor Y se va mi sabor